Música Gente, como ese que está ahí alante Que tiene todo, todo para mí, ¿sabes, papi? Ven aquí, ven aquí Hostia puta, me hace full iron, ¿sabes, colega? Encima se intenta subir aquí ¡Hostia! ¡Claro que sí! ¡Hostia, eres el puto de algo, tío! ¿La habéis visto? Madre mía, tío Hostia puta Hostia puta Hostia, hostia puta Hostia Pero vosotras, Pipistole Pero que va Ese chaval Es el puto amo O sea, coge, me pega No sabe ni cómo Madre mía, tío Yo flipo, tío De verdad Hostia puta, chaval Pero se va Se ha marcado un YOLO, ¿sabes? Pero un YOLO de cojones O sea, me pega de espalda Y se pira, ¿sabes? En plan, hasta no Que ni me he enterado que estabas ahí, ¿sabes? Hostia, tío Esto ya es demasiado, ¿eh? Esto ya estamos en la mierda Ese chaval va a venir por mí, seguro O sea Yo espero que muere, ¿sabes? Yo contra eso O sea Los típicos videojuegos de esto De que tienen un boss final y eso Pues eso es un boss O sea, yo me lo tengo que tomar así Porque si no Hostia puta, tío O sea, no sé si a cuántos juegos habéis jugado O si nada más que habéis jugado a Minecraft y tal Pero en la mayoría de los juegos Siempre suele haber un boss, ¿no? O sea Alguien que es más fuerte Que todo lo demás Pues para mí Los bosses De los juegos del hambre Son Eso O sea, lo que acabamos de ver Es eso Tiene las habilidades De andar por el agua Tiene las habilidades De pegarte En cuanto te acercas Con Con lo que tienen Con lo que tienen en la mano O sea Tiene un montón de habilidades La verdad Un poco chunga Pero bueno Lo único que Que claro Al tener esas habilidades En algunos aspectos fallan Como en el mechero O la caña O la O el arco O sea, no la caña O el arco Y de eso no tenemos que valer nosotros ¿Sabes? Pero ¡Eh! Ellos vuelan, ¿sabes? No pasa nada No pasa nada Eso ahora Ahora matamos a ese boss No os preocupéis Mira, en vez de todas esas kills Pues seguro que se está sacando A la MOAB ¿Sabes? Madre mía, tío Vale, encima Es un sitio puto parque Es la que Coño Mira, de verdad, ¿eh? De verdad Pero de verdad, tío Pero esto Que Cago en la puta ya, ¿eh? Joder, tío Vale, ahora Ahora soy tan solo Más que me voy a caer Aquí ¡Uy! ¿Dónde estaba el cofre? Vale, vale Vale, una gapel Una gapel Que si no te da tiempo Tomármela Contra el boss ese No va a servir mucho Putos hackers de mierda En serio, tío Vale La verdad es que no me acuerdo Yo su nombre, ¿sabes? O sea, no No recuerdo su nombre Así que no puedo decir Si está vivo o no Pero vamos Yo espero que esté muerto O sea, yo contra eso No quiero luchar No sé No sé si a vosotros Os gusta luchar contra hackers Pero No No No, tío No, tío Vale, vámonos Vamos a intentar Encontrar caña Que por aquí no va a haber Así que Yo que sé Vamos al medio A ver si A ver si está El hacker O a ese Y alguien Y lo podemos matar No sé, no sé Vamos al medio Y ahí Y ya vemos Hostia puta ¿Dónde está? Es que seguro Que es el que se está cargando Todo Dios, ¿sabes? No me acuerdo Dragon XD XD No XD ZD No sé, tío Es que Si Ese chaval Tiene poca vida Lo vamos a matar Está a punto de matar Y Sale volando Y por el agua Y bla Y se escapa, ¿sabes? Mira, mira, mira Aquí está el tío Vamos a ver aquí Que hay salseo Vamos al salseo Siempre Vale Creo que no voy a hacer Se está yendo para allá Joder, tío Es que no tiene p... Eso Eso ha dicho ¡Hostia! Se ha lanzado, ¿sabes? Ha dicho ¡Muare, hijo de puta! ¿Todos son team? No Pero Es que Vamos a intentar matarlo O sea, lo que yo pensaba Que iban a hacer El anti Iban a hacer focus Para allá Al fulcuero Y Entonces yo me iba por allí Y les pillaba Mira, este Toma Ahora vuelve a tosonar Le va al fulcurino No, el fulcurino no le va Vale Se va a empezar a quitar vida Vamos a Así a A amenazarle con el arco Vale, fea Venga, hasta luego, Magina Era un placer, ¿sabes? Un placer haber tenido este encuentro tan fructífero Vale El hacker es que tontería Hay un fulcurino por allí Que si lo mato Pues será deathmatch Pero prefiero hacerme más patio antes Porque si está el hacker ese Que no me acuerdo el nombre Si está el hacker ese Pues nada No se caeremos O sea Como este es el hacker me va a reventar, ¿sabes? Me va a reventar la vida Vale 10 minutos En el medio Hay un fulminiron Que lo he visto Así que vamos a hacernos la espada Y flecha Porque quedas con 16 flechas No sé No sé yo Vale Vamos a hacernos la espada Espada de diamante Y vamos a hacernos más flechas Por ahí Vale Uy, me ha salido el netito Esto todo fuera Esto también Esto por aquí Y vamos a poner el full iron Que no sé si será el hacker Lo vuelvo a repetir Me voy a hacer un mechero Que no tengo ninguno Y a lo mejor Yo que sé Aunque todo sea agua A lo mejor esto En los mecheros No salva, ¿sabes? ¿Dónde estaba tío? Ah, mira allí Allí Por allí va Vale, vale, vale Vamos a intentar ir por detrás Repito No sé si es el hacker, ¿eh? Vale, el hacker no es al menos Porque, bueno, yo que sé A lo mejor sí, ¿sabes? Pero el hacker estaba andando Por el agua antes Supongo que si ya empezó Andando por el agua Ya se la suda, ¿sabes? Y seguir andando por el agua ¿Por qué? Porque pude me Si no, pues Pues no lo haría Vale, vamos a saltar Creo que el full iron No sabe que estoy yo No veo nada Vale, ya me ha visto, creo Creo que ya me ha visto Sí, creo que sí Me ha visto Nada, pues Vamos a intentar Notar full iron No Vale, menos mal Que no me ha dado ningún hit Vale No me gusta la lucha en el agua Así que Tengo 32 flechas Tú tío, para esto Así que Tengo 32 flechas O sea que si se vuelve Si se pone el abortoso Como ahora Me va a dar un hit Pero mejor que Me haya dado ese hit Vale, este muere Me ha pegado el otro Por detrás, ¿no? Vale, vale Que estoy liando, tío Hostia Iba a poner bloques, tío Para salir corriendo en bloques La costumbre Vale Vale Pues no fuera Ahora es deathmatch Vamos a intentar matar Bueno Este no sé si matarlo En la deathmatch Vale Creo que viene Creo que a lo mejor Sí, sí Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Tielos cojones Bueno, no voy a matar Por si acaso El otro era hacker Pero, tío, no voy a hacer Eso está clarísimo Vale ¿Dónde está? He perdido Ah, mira, ahí está ¿Dónde está la flecha, tío? Dame la flecha Una flecha Mira, me quito la mano Dame la flecha Ahí Flecha Dame flecha Dame flecha Para mí Mucho ¿Qué significa eso, tío? Vale Vale Ya No te quiero Tien, 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 tien Vale Charac hacker este No Pero que eso Eso que Eso que Ah, que hacen, tien Si no tengo armadura Cabrón Vale Vale Hostia Dado F3 Voy a quitar esto Vale Pues nada Yo creo que estos Estos son malillos Porque se han hecho Team Randy Y mira como iba Yo creo que esto No gana ninguno De los dos, ¿sabes? Uy Que se cae Vale Uno fuera Y ahora viene Que está tocada Está tocada Que no estoy tocada Parguela Venga Muérete Muérete Se muere Se muere Se muere El fuego El fuego El fuego El fuego Se pone el fuego Que grande, tío Se ha suicidado Por mí Buenas chavales Espero que os haya gustado La partida Se ha suicidado, tío Yo flipo Espero que os haya gustado La partida Dale a like Y compartís Si me ha gustado Así que nada Adiós Espada Wee Subtitla